El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron a uno este martes en el Santiago Bernabéu en la ida de la Supercopa de España, en la que el colombiano James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta blanca. En la reedición de la pasada final de la Liga de Campeones con victoria blanca 4-1, James abrió el marcador en el minuto 81 y Raúl García hizo el empate en el 88. La estrella colombiana que había entrado en la segunda parte en sustitución del portugués Cristiano Ronaldo con problemas en su pierna izquierda, marcó de esta forma su primer tanto en el Santiago Bernabéu. La estrella de tenis Rafael Nadal, gran aficionado blanco y presente en la tribuna, lo celebró con alegría. El partido de vuelta se jugará el viernes a las 14.30 horas en el Estadio Vicente Calderón, Casa del Atlético.